Hola chivis que tal como están? Les traigo varios sujeces que les van a gustar así es que vean el video hasta el final Vamos a comenzar por esta linda valquiria, el color es muy bonito, tendrá mil unidades en stock Va a salir en esta experiencia chicos, yo voy a dejar el link en la caja de descripciones El evento se va a realizar hoy domingo 20 de octubre a las 3 y 58 pm est 2 de la tarde con 58 minutos si estás en Perú Será solo para entrar y reclamar chicos, miren ahí les dejé la imagen, solo se acercan y les aparece el botón de claim Hay que seguir a 4 personas, yo les voy a dejar aquí las páginas, todos los links ya saben que los van a encontrar en la caja de descripciones Solo tienen que entrar a cada una de ellas y darle follow Y si no sabes a que hora va a ser en tu país el evento, pues no te preocupes que aquí dejo una lista de países Busca el tuyo para que no te pierdas esa hermosa valquiria El siguiente UGC es esta hermosa mochila de chanchito con alitas, está muy bonito, el color me encanta Lo vamos a poder conseguir muy pronto en la experiencia de Sparkers Magical Market Tycoon, el juego de las hadas No te voy a decir aún la misión, pero las últimas misiones siempre es vender un dulce en específico Que el evento, que la experiencia diga, tienes que vender mil unidades Lo que podrías hacer es ir comprando estas vitrinas Porque ya saben que por ejemplo en el evento anterior fue en esas vitrinas O también en estas mesitas, donde puedes poner dulces Y puedes comprar muchas máquinas registradoras para que ya estés preparado para el evento Yo les voy a estar avisando el día, la hora, los detalles Y ahora vamos a la experiencia de Race and Rainbow Call chicos Porque les traigo una gran noticia Pues ya sabemos cuáles van a ser los siguientes UGCs para el próximo sábado ¿Por qué? Porque parece que los UGCs de Halloween van a salir los sábados En la tienda ya no hay nada, todos los UGCs de ayer se acabaron chicos Pero te cuento que en Discord el creador hizo una encuesta para ver cuáles serán los que van a salir el próximo sábado Y van ganando estos dos chicos Este hermoso cabello blanco con el gorrito celeste y orejitas Y el UGC de Halloween sería el gorrito con alitas de murciélago con parches Está súper súper cute, súper lindo Recuerden que el día de ayer la misión para el UGC de Halloween Fue comprar 5 huevitos pero de los especiales de los Spooky para Halloween Y eso se compran con los caramelos especiales por esta temporada de Halloween ¿Ok? Así es que vayan a farmear estas calabazas moradas, las bolsitas moradas Lo que sí te sugiero es que mejor hazlo en un server privado Porque hay mucha gente farmeando y créanme que es difícil luego encontrarlas ¿Ok? Se acaban muy rápido Así es que mejor vayan a un server privado Eso sería todo por hoy chicos Ya saben, preparense, vayan a farmear sus caramelos Así no se quedan sin su gorrito de Halloween Antes de irme los invito a que se unan al grupo de Discord ¿Ok chicos? De Chivis Aquí pueden ustedes conversar, también van a recibir noticias Y voy a estar comunicando más cosas por este medio Así es que les voy a dejar el link del grupo en la caja de descripciones Y también les quiero agradecer a todos por sus saludos Por tanto cariño, muchas muchas gracias Los quiero mucho 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 y ya nos vemos más tarde en un live ¿Ok? Bye bye Chivis, no olviden regalarme un like y dejarme un comentario